¡Hola papus! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren genial. Y pues nada chicos, les estoy trayendo una descarga que es de DVD o como otras personas lo conocen, The Ad Vida Live, pero la versión original, la crédita, está en su fase test o en su versión beta, se puede decir. Pero que ya estaremos descargando por una desarrolladora, que es Need Age. A lo cual, de acá a un par se puede decir de semanas o meses o un mes, lo vamos a poder tener ya en nuestra plataforma de Play Store. Entonces gente, vamos a ingresar por la plataforma de TapTap, tenemos que dar en la búsqueda de The Ad Vida Live. Y entonces vamos a poder descargarlo. Como ven gente, yo ya lo estoy descargando. ¡Paletazo! Carajo, yo ya lo estoy descargando. Pesa alrededor de 2 GB. Y bueno, esto tenemos que adelantarlo ya que pesa, se va a demorar un montón en descargar. Y como ven gente, ya vamos a poder ingresar e instalar. Una vez hacemos clic en instalar, nos va a redirigir a esta plataforma. Y ya vamos a poder ingresar, ya vamos a poder ver el intro del juego. Y nos dice, parche disponible. Iniciar la descarga de 1, carajo, 1.530.931 MB. ¡No puede ser! No, 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 no se asusten brother, no se asusten. Es un Jiggy medio más adicional. Que bueno, tenemos que esperar otro segundito más, se puede decir, otros minutitos más. Y vamos ya de frente con, ya descargado. Y bueno papus, ya nos falta, ya nos falta casi nada. Se puede decir, carajo, que ya nos falta nada. Ya bueno, dice, hola, te damos la bienvenida a los servidores asiáticos de Appy Dalai. Si tienes una cuenta en los servidores occidentales, migrarla para mantener tu progresión. Si no, inicia sesión para crear una cuenta nueva. Bueno chicos, decirles de que en esta parte es muy importante migrar o iniciar con una cuenta nueva. Y bueno, como les he dicho, es una versión beta. Es un test que ahora no está desarrollado a sus 100 de 100. O sea, 40 de 100 se puede decir. O 50 de 100, 70 de 100. Yo que sé en qué porcentaje estará ya desarrollado. Pero chicos, decirles de que esto es decisión de ustedes. Porque después que me digan, carajo, si esto lo es, me he migrado y esta basura, que es un test. Es un test, siempre va a tener fallas. No me va bien, me va re mal. Estaba mejor en los servidores occidentales. Pruébalo papi antes de que migres. Y te va genial, mígralo. Si no, no hay ningún problema papá. Igual lo mismo vas a seguir jugando. O sea, no tienes ningún chongo. Pero bueno gente, yo lo voy a poner en migrar para ver cómo flueye. Me voy a arriesgar al 100% ya que no quiero hacer otra descarga. Ya que pesa mucho y mi internet es una cagada. Pero bueno gente, y vamos a ver cómo nos va a migrar la cuenta de los servidores occidentales a estos servidores. Que van a estar chetadísimos. Bueno, para mí es un juego de la puta madre que me ha gustado un montón. Y bueno, a ver, está cargando el puto juego. Y bueno, nos dicen, esta mía lucera cremín. Que no sé, no sé ni un puto inglés. O que idioma el puto será. Pero bueno gente. Como ven, tengo el trampero nivel 20. La progresión de mis survivors o sobrevivientes son altas también. Me toma 20. Tengo un personaje nivel 31. Y bueno gente, decirles que esta sería la versión original. A lo cual vamos a encontrar más adelante en la Play Store. Igual lo van a poder mirar si es que por ahí siguen jugando los servidores. Y pues nada, puedo decirles que muchas gracias por quedarnos, por quedar a ver el vídeo. Y nos vemos hasta el próximo. Así que chau chau, cuídense.